Un cordial saludo a todos los radioescuchas de la revista del saber de Quisqueya USA Radio. Desde Miami, Florida les habla Virgilio García. Hoy en nuestra revista del saber hablaremos del origen de la palabra salario. La sal es una sustancia blanca cristalina muy soluble en el agua que abunda en la naturaleza en forma de grandes masas sólidas o disuelta en el agua del mar y en la de algunas lagunas y manantiales. Esta palabra que hoy en día utilizamos tanto en nuestra vida cotidiana tiene una procedencia que muchas personas seguramente ni se la imaginan. La palabra salario deriva del latín salarium que significa algo parecido a pago en sal. Para poder comprender el término tenemos que remontarnos a la época del antiguo imperio egipcio, el de los faraones, donde a los trabajadores siempre y cuando no fuesen esclavos y a los soldados se les solía pagar con sal. La sal tenía un alto valor en el imperio egipcio porque era una de las pocas formas que había de conservar la carne. Además, era un producto relativamente escaso. En Grecia, la sal se utilizaba en el intercambio por esclavos. Además, no solo se usaba para condimentar y preservar comida, sino también como antiséptico. La palabra sal proviene de Salus, diosa de la salud. Unos 500 años antes de Cristo, la sal motivó la construcción de un camino desde las sanitreras de Hostia hasta Roma llamado la vía salaria. Los soldados que cuidaban la ruta recibían parte de su pago en bloques de sal. Estos bloques eran llamados salarium. Hasta aquí nuestra entrega de hoy. Estaremos con ustedes en nuestra próxima transmisión de Quisqueya USA Radio.